Una larga condena podría alcanzar Félix Armando Pérez Lara, quien hace apenas unos días ingresó al penal de Tepic como presunto responsable de la muerte de su esposa e hija en Ixlán del Río, hechos que aceptó durante su primera audiencia ante el juez. Él está actualmente sujeto a un proceso penal legal en donde tenemos que velar por sus garantías legales, obviamente se le tomó su declaración, efectivamente fue así, ratificó lo que ante el Ministerio Público declaró que finalmente fue la aceptación de los hechos lamentablemente acontecidos. Este hombre, que dijo ser de oficio albañil, recibió el pasado fin de semana el auto de formal prisión y posteriormente su caso será turnado ante la autoridad de Ixlán del Río, donde ocurrieron los hechos. Ahorita tenemos ya resuelta su situación jurídica, precisamente fue el 7 de noviembre de los cursantes, en donde se guetó a auto de formal prisión. Por los alcances y por la forma en donde sucedieron los hechos, jurídicamente tenemos la obligación de delegar esta jurisdicción hacia donde el juez resulta competente para tal situación. A pesar de que el inculpado confesó ante la Fiscalía su presunta responsabilidad, tendrá que esperar sentencia, la cual podría ser de las más altas debido a las condiciones en que se dieron los hechos. Más allá de personalizar la referencia de la sanción, yo te diría que un delito con estas características alcanzaría, no en él, sino en cualquier persona que pueda generar un hecho de estas magnitudes, de 20 hasta 50 años de prisión. Para El Sol de Nayarit, Alejandro García.